Buenas noches, buenas noches también a todos los que vinieron. La verdad que a mí me gusta mucho ir a compartir momentos de café en un lugar donde se juntan los antiguos fundadores de este club y siempre me hablaban del picnic de fin de año. Da la casualidad que por distintos eventos, por suerte por la final con la primera, por el fallido cambio del tiempo de la semana pasada, hoy estamos teniendo también una especie de picnic de fin de año donde toda la familia que compone el club Central San Carlos se reúne a festejar, a tener una comunión entre todos y de paso a despedir el año con su club. Uno arranca la historia diciendo, bueno, el club era una sede ahí en 25 de mayo y de golpe nos queda chico, entonces vas creciendo, se adquiere un predio, se lo empieza a desarrollar y claro, al inicio uno se mira y sobra espacio, pero hoy otra vez, al final del 2022, ya naciendo el 2023, otra vez nos dimos cuenta mirándonos que estamos todos apretados. Estamos todos apretados y el club tiene que seguir creciendo, es por eso que, como lo ha dicho Jorge en su momento, se han adquirido nuevos predios, uno puede ver durante el día cómo se están trabajando los lotes de aquí, de los costados, este predio que se usa para el sabalito, este predio que se usa también para los torneos nocturnos, que trae mucha gente, que trae muchos chicos, y sobre todo hace que nuestros chicos siempre estén en el club. Y no hay nada más lindo que alguien te pregunte, ¿dónde está tu hijo? Y vos sepas y rápidamente le digas, seguramente está en el club. Bueno, detrás de todo esto también está la Mutual, en la parte de infraestructura, en la parte de acompañamiento continuo. Nosotros nos habíamos puesto como objetivo, hace ya algunos años atrás, vestir a todo el club de una manera uniforme, para que cada persona, cada jugador, cada deportista, cada chico que camine por San Carlos y que vaya a representar al club afuera, esté vestido de una manera unívoca, representando los colores del club. Y eso venimos haciendo el esfuerzo, uno puede ver cómo los colores que hay acá en el campo son muy homogéneos, con ese rojo y ese negro que nos caracteriza. Y esta noche también, en un esfuerzo, vamos a seguir insistiendo en vestir a todos estos deportistas, estos grandes deportistas, o estos deportistas que se inician en los colores representativos del club.